Revela la verdad oculta, Mayrin Villanueva habla toda la verdad de la relación con Eduardo Santamarina. Pero fuimos infieles finalmente porque estás dentro de una relación. No hubo antesala, no hubo noviazgo, no hubo nada. Nosotros terminamos en octubre. Evidentemente hay cosas que se rompen y eso duele, efectivamente. Sin duda alguna Mayrin Villanueva es una de las actrices más queridas del mundo del espectáculo y evidentemente su matrimonio con Eduardo Santamarina los ha convertido en una de las parejas más estables en el medio artístico. Aunque no siempre esto fue así. Y no todo siempre ha sido color de rosa. Y es que los rumores de una infidelidad no tardaron en llegar en esta relación cuando comenzaron su romance, pues justamente esta misma inició al poco tiempo del divorcio de la conocida actriz. Recordemos que en la actualidad Mayrin Villanueva tiene 51 años y posee una trayectoria artística de más de 20 años, durante la cual ha demostrado su gran talento a través de importantes proyectos como Amigas y Rivales, Aventuras en el Tiempo, Alma Rebelde y por supuesto su destacado papel en la serie de televisión Vecinos, misma que ha causado que ella se mantenga en el corazón de la audiencia. Pero a pesar del éxito que ella ha obtenido en su vida profesional, Mayrin Villanueva no ha evitado ser blanco de la controversia por su vida personal, pues de hecho hay un episodio que logró manchar por completo su reputación. Y es que hasta ahora esto ha hecho que su matrimonio con el actor Eduardo Santamarina siga dando de qué hablar, pues aún muchas personas recuerdan el difícil momento en la vida de la actriz. Y es que recordemos que en su momento, esta reconocida actriz estuvo casada con el actor Jorge Poza, incluso casada por más de 11 años, y durante este tiempo ellos le dieron la bienvenida a sus dos hijos llamados Romina y Sebastián. Pero luego tras intensos rumores sobre una serie de inconvenientes en su matrimonio, fue en el año 2008 cuando estos famosos estuvieron anunciando su separación, argumentando simplemente diferencias personales. Pero, tan solo unos meses después, se estuvo destapando el romance entre Villanueva y Eduardo Santamarina. Y es por eso que ahora, 10 años después, la actriz estuvo admitiendo a través de una entrevista que en efecto los rumores sí fueron ciertos, pues al final sí hubo una infidelidad con su ahora esposo. Definitivamente nos separamos porque yo empecé a andar con Eduardo. Eduardo, siempre fuimos muy sinceros y abiertos con Jorge, y él también tuvo una relación. No hubo algo que descubrir o un engaño, pero fuimos infieles finalmente porque estábamos en una relación. Sin embargo, por su parte, el actor Eduardo Santamarina señaló que él quedó perdidamente enamorado de Villanueva desde el primer momento cuando se conocieron, justamente cuando ellos se vieron la cara en el famoso melodrama Yo amo a Juan Querendón. Pero sin embargo, en su momento, él estuvo negando que existiera una infidelidad por parte de la actriz. Pues de hecho, él estuvo asegurando que ellos comenzaron a andar juntos cuando ya su relación y su matrimonio con el otro famoso había terminado. Pero ahora lo cierto del caso es que Mayrin estuvo asegurando que a pesar de que no hubo nada que descubrir, lo cierto es que sí existió una infidelidad, porque ella estuvo andando con Eduardo al mismo tiempo que todavía mantenía una relación con su ex pareja.